Gracias, presidente. Buen día, diputados y diputadas. Solemos decir que alguien tiene una memoria de pez cuando nos referimos que tiene poca memoria. Conviene subrayar que, últimamente, una investigación reciente sobre la memoria a corto plazo de estos animales sugiere que recuerdan acontecimientos concretos y algunos los borran completamente de su mente. Recuerdan siempre aquellos que les son útiles para sobrevivir. Por fin entendemos lo que les pasa a la vangada del Partido Popular, que intentan sobrevivir obviando todo aquello que negaban constantemente cuando ustedes gobernaban. Y les voy a hacer memoria de lo sucedido durante los últimos años en el Estado, especialmente cuando gobernaban ustedes. En primer lugar, en Cataluña convivimos con vías de alta capacidad construidas y gestionadas por empresas privadas. Les recuerdo que ustedes veían muy bien años y años de pagar peajes a estas empresas privadas con las concesiones amortizadas y con un único propósito, rentabilizar más estas inversiones. En segundo lugar, carencia histórica en inversiones en infraestructuras por parte del Estado en cuestiones tan fundamentales como el corredor del Mediterráneo, desdoblamiento de vías, inversiones y mantenimiento en la actualización de la red ferroviaria. Y en tercer lugar, y el más vergonzoso para todos, menos para ustedes, claro, el rescate de las autopistas de peaje de Madrid, autopistas radiales que se construyeron supuestamente para descongestionar el tráfico de Madrid, pese a que no interesaban a nadie. Asumiendo los ciudadanos y sin que a ustedes en aquel momento les importaran absoluto las cláusulas de estas concesiones, el Estado tuvo que pagar más de 5.000 millones de euros con el dinero de los contribuyentes, estos que ahora ustedes defienden también. Y el resultado de sus gestiones, un sistema nada equilibrado que carga sobre la ciudadanía y no revierte la mejora de una movilidad sostenible. Ahora tenemos la oportunidad de decidir cómo debe ser este futuro en las vías de alta capacidad, su mantenimiento y su financiación. Y sobre el sistema de pago de las redes viarias de alta capacidad, estamos a favor, sí, como uso y mantenimiento de infraestructuras públicas, no para seguir con el modelo de especulación y espolio que nos han sometido hasta ahora con sus autopistas. Y, evidentemente, gestionado desde los territorios y con el consenso de los usuarios, respetando uno de los principios más elementales del derecho internacional ambiental, que es quien contamina, paga. Y desde nuestro grupo reivindicamos una movilidad sostenible, priorizando la movilidad no contaminante, más protagonismo en el transporte público. Y, por otro lado, y escuchen bien, señorías del Gobierno, recuerden el mandato de la Unión Europea para el horizonte 2030 en relación con el transporte de mercancías. Hay que conseguir un trasvase de la carretera al ferrocarril del 50% en trayectos de más de 300 kilómetros. De los países de la Unión Europea, ustedes saben que el Estado español es actualmente el territorio con menos cuota modal. Y sobre la problemática del sector del transporte, evidentemente, son necesarias las reformas laborales del sector del transporte urgentemente, porque hay que abordar la problemática de la carga y descarga. Un abuso de las grandes empresas en detrimento de los trabajadores del sector del transporte. En la mayoría de los casos, los transportistas, tras conducir largas jornadas, deben realizar las labores de carga y descarga de la mercancía al llegar a su destino. Pero la problemática no queda aquí, sino que llegan a estas plataformas logísticas y les llegan a hacer esperar hasta cinco horas. Esto es un doble agravio laboral, porque muchas veces, y más en el caso de ser autónomos, no los pueden ni llegar a facturar. Y termino, pero no sin insistir nuevamente en la necesidad de dignificar las condiciones laborales de todos los trabajadores del sector, para quienes pedimos también la posibilidad de jubilarse anticipadamente y condiciones más seguras de trabajo. Háganlo y háganlo bien, porque van muy tarde. No sea que les pase como sus compañeros y hagan de pez y olviden también que estamos en emergencia climática. Gracias. Gracias. Gracias.